Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Project Tower Un juego que, no me engañaros, lo he descubierto en el día de hoy Es lo poco que he jugado una mezcla entre Returnal Returnal, ¿vale? como queréis llamarlo Y otro juego de transformaciones, ¿vale? Porque tiene el mismo sistema así de combate muy, muy, lo he dicho, un juego en tercera persona De disparos Y encima te transformas en monstruos y todo eso Vamos a leer esto y ahora os comento un poquito todo Perdón, estoy jugando la demo, se supone que va a salir en la tercera, en el tercer trimestre del año, ¿vale? Si estás escuchando esto, significa que los invasores ya han llegado a nuestra puerta Aquí nos va a poner un poco en contexto, ¿no? en esta demo que nos van a mostrar El tiempo de la humanidad se está agotando Han pasado unos días desde que descendieron sobre nosotros Una fuerza extraterrestre decidida a acabar con nosotros Las ciudades han colapsado Las familias han sido destrozadas Estamos presenciando el fin de una era No sé si alguien allá afuera puede escucharme Pero seguiré transmitiendo hasta que mi último aliento abandone mi cuerpo Bueno, la cinemática parece ser que no hay gravedad ahora, ¿no? Por lo que sea El mundo tal como lo conocemos Ha desaparecido Pero no podemos olvidar quiénes somos Lo he dicho, o sea, me ha parecido muy returnal, ¿eh? Luchadores, soñadores y no sé qué más Esta es su última oportunidad de despedirte Madre mía, de hacer la paz con cualquier poder superior en el que creas Madre mía, tú, qué guapo, ¿no? Las estrellas podrían ser nuestros testigos finales Qué guapo, tío Esta es la última transmisión de Radio Free Humanity Humanity Fin de transmisión Uh, qué guapo lo que se ha visto de arriba, tú Curioso Torre S7702 Higgs, territorio Territorio Higgs Se supone que está en español, ¿vale? Algunas cosas también te digo Dice Sumérgete en Project Over Un juego de disparos en tercera persona Que combina un intenso combate de balas Con una capacidad de transformación única Encarcelados por los Higgs Luchan hasta lo alto de su mortífera torre por la libertad Serás más astuto que ellos y lograrás salir Vale, nos tienen cazados los Higgs Que como ya hemos visto han sido esos Esos especies de extraterrestres ahí Tos potentes que vuelan, ¿no? Esta es bueno, nada Unos cinco minutillos, conchita así Me ha estado gustando la jugulidad Tengo que decir que es un juego pensado a priori para mando De hecho, al principio te dice, literalmente Que para que vivas una experiencia única y tal Que conectes el mando y tal Digo, pues no aparece Entre tu y yo, la verdad Así que, amigos Si estamos en PC Jugamos con esto Vale, además Es un shooter, gente No me gusta jugar shooter con mando Personalmente Si fuera otro tipo de juego Perfecto Pero no me apetece La verdad Un shooter con mando Muy bien la experiencia Todo lo que tú quieras Pero De hecho, las cinemáticas están brutales ¿Eh? Y este parece ser que somos nosotros Vale, parece ser que nos secuestran, ¿no? Para hacer experimentos con nosotros O algo así Vale, le damos a tomar Identificación completa Bienvenidos al proyecto de torre Dentro de estas paredes Tu propósito te espera Como prisionero Debes obedecer Perfectamente Continúe, convértete en esencial Para nuestro gran diseño Vale, le puntamos con el derecho Y paramos con el izquierdo Vale, está ahí Está chulo el tema de las físicas Vale, aquí nos dice de saltar A ver, esta parte ya la he completado como tal La verdad Como tenemos así este saltito Lo he dicho Me recuerda mucho Además, bueno Por lo que veis abajo La izquierda ahí está Me recuerda Evidentemente mucho a A returner La verdad Ha sido Ver De hecho he visto del trailer Y he dicho Esto es un returner De manual, la verdad Vale, simplemente nos ponen Estas cositas Que son nada Bichitos así sin más Vale, hay que Bueno Eh, por esto Podemos disparar tanto apuntando Así, sin apuntar Vale Podemos esquivar Podemos saltar ETC Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir directamente a rector Eso, el nivel de rendimiento Tengo que decir que Que bueno Me va a 62 FPS clavado Vale, ni más ni menos Lo tengo puesto en ultra calidad Así que Vale Mira hacia aquello Está guay Y además que lo he dicho Es que la estética Temática Todo me recuerda a returner La verdad Lo siento mucho por los creadores Que por cierto Es un juego indie Vale Hecho por 4 personas Vale, aquí tenemos Un nuevo arma Tomar Nueva arma es lo que da Ataque Con melee Vale, yo lo tengo puesto En otros botones De hecho vais a ver Que de vez en cuando Pone literalmente Otras Eh, bueno Otros controles De hecho me pone Los controles de Xbox ¿Por qué? No lo sé Esperamos aquí un poquito Vamos a posar ¿Qué le ha matado? Sí, hombre Se ha matado de una ¡Mama! Cómo corta este arma láser ¿No? Vale Pues seguimos Hay cosillas Gente que sí que esto Que veo como que Como que no están pulidas La verdad Es decir Hay ciertos movimientos Que igual por el rendimiento No lo sé La verdad Me asusta ¡Equívale! Exquivation Vale Y esta puerta La dejan aquí escondida Antes me he pegado Una vueltecita Ahí bastante potente Bueno, nos agachamos A la C Saltamos Ando Parkour Parkour Y abajo izquierda Tenemos esos puntitos Que no sé muy bien Qué es lo que son O para qué sirve Vale Puede ser que cuando Ahí está Porque cuando se pega en rojo Y te meten Nos dice de esquivar Pues está Importante Sencillo en ese aspecto Vale He llegado un poquito Más adelante de aquí Más que nada Por el tema de controles Al final Hay una única sensibilidad Es decir Esta es la sensibilidad Que hay No hay más Vale Aquí vamos a tener Vale Ahora tenemos aquí Otro diferente enemigo Que nos dispara Vale No se falta ni acercarse Para que nos da esos puntitos Vale Vale Creo que los puntos Es para algo Que vamos a ver Justamente ahora Vale Parece ser que nos cuesta Nos cuestan esos puntitos Que realmente Creo que es exactamente igual Que en el return ¿Ves? Nos cuestan 108 Para abrir la puerta Vale Hasta aquí he llegado Yo un peli más adelante Gente Recordad Que este es un canal Muy raro Es un canal pequeño Pienso que tengo muchos Suscriptores Es un canal pequeño ¿Vale? Al ser un canal de variedad Es un canal Que va a costar mucho Remontar O un canal Que va a ser complicado Que lo hagamos grande Pero me encantaría Que le dierais Un ricotazo like ¿Vale? No en coña Voy a estar subiendo Toda la semana Contenido nuevo Tanto a nivel de vídeos A nivel de short Vais a tener Para ver otras series Que ya he subido Durante todos estos Cinco años tiene el canal Tío Que barbaridad Vale Vale A nivel cinemático Es una locura Está guapo Prisionero 9220 Eres interesante Muchos prisioneros No llegan tan lejos También te digo No hemos hecho Absolutamente nada Para avanzar más Necesitarás nuestra ayuda Eso está guapo Usa esto No nos decepciones De hecho eso De que tantos No lleguen tan lejos A ver Me refiero Que no hemos hecho nada ¿Vale? Me refiero Que no ha sido Algo espectacular No, no Ha sido matar Unos putos bichos Que tenéis por ahí Que se han colado A saber dónde Y ya está ¿Sabes? Me refiero Y encima Que me habéis dejado Estar más por el camino Me explico A ver Que igual Un poco Mongel Si que son Los que han estado Antes que yo La integración Con la tecnología De morfín Es exitosa Se nota tu resistencia Durante el proceso Aquí tenemos El bicho Que hemos estado Matando anteriormente Le damos aquí Para conseguir Su tecnología Aquí me pone Transformación A la M Y abajo me pone Los controles De 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 Y nos Transformamos En este Bichito Bueno Este bicho Un bicho Bastante potente Pero entonces Podemos atacar Con él ¿Vale? Está Está curioso Cuanto menos Este bicho Está A ver si se puede Poner aquí La luz Me ve Guapo Mira que carita Mirad lo que nos Espera aquí abajo Ahora Ay Dios mío Saltole Uh ¿Veis? Aquí hay otros Que no han llegado Tan lejos Porque bueno Pues parece ser Que cuando se estaban Transformando Pues no se han Transformado muy bien O a salir La verdad ¿Veis? Hay otro Prisionero Que están aquí Y tal En fin Inútiles Literalmente ¿Cómo no pasa eso? Vale Por cierto No he llegado Más de aquí ¿Vale? Vale Aquí como veis Ya no puedo hacerlo Así que tengo que darle De nuevo A este de acá Y tenemos que Utilizar Tenemos que ir Variando entre Controles Vale Tenemos ese Aquí No hay mucho más Vale Podemos incluso Llegar a subirnos Se ha abierto algo Vale Parece raro Que nos podamos cubrir O sea No podemos hacer nada Tenemos 110 Cierto cuesta 110 Que casualidad Vale Voy a ver una cosita A ver si puedo Pasar desapercibidos Con estos tíos Vale Parece ser que sí Que pasamos desapercibidos Ya que literalmente Nos transformamos En ellos literalmente Vale Y si hago así Ah vale Y me ataca Vale Vale No ha sido buena idea Eso es que choquen ahí Las físicas Y todas esas páginas Tío Vamos a intentar Cargar primero A este Que está metido de vida La otra Simplemente Con esquivar Así un poquito A todos los lados Y caballamos el lateral Vamos Navajazo 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 Era tonto Pollo ese Vale Lo he dicho Si las atacamos Pues las atacan ellos Perfecto A ver Me los he cargado Literalmente Por si necesitamos Los puntitos Vale Tiene toda la pinta De que va a ser por aquí Pues efectivamente Un pequeño parkour Vale Además Vamos a tener que cargárnoslo Porque tenemos que Transformarnos Si o si Para pasar todo esto Vale Vale Esto es vida ¿No? Efectivamente Half Vida Parkour Voy a intentar pasar Mira Demo el completo A ver hasta donde llega ¿Veis? Necesitaba esos puntitos Vale Parece que a los negritos Estos les quito mitad de vida Me gusta Con la espalda Al menos de un punto Bueno Más de mitad de vida Tenemos esta puerta aquí Y esto parece ser que no Vamos a cargarlo en la lucha Con los puntos Vale Me ha ido un poquito Está guapo ¿Eh? Mira Me está pegando esa una Que te caga tú Vale Voy a ver si hay algo más por aquí Aunque podré subir Me imagino ¿Verdad? Tiene toda la pinta Sí Toma guachín Luego me imagino Que me estarán dando más Espera que me muero tú Eh Luego nos estarán dando más cosillas Vale Aquí vamos a transformarnos Porque tiene toda la pinta De que vamos a ir mucho más rápido Con este ¿Ves? Bueno de hecho Atravesamos incluso esto Yeeeh Yeeeh Esto es vida No se puede interactuar En modo de Morphosis ¿No? Vale Aquí ya no me he dejado correr Cinemática me imagino ¿No? Vale Combate Algo tocho ¿No? Yo creo Están mirando al aire No hay nada Se me meto un reflejo Xenomorfo ¿No? Bueno Tranquilito Eh Hay un poco raro ¿Verdad? Un poquito ahí Un poquito tuyo Vale Oh vale Este es el primer jefe Que tenemos Vale Vale Bueno Es que directamente Como el otro Pero más grande Bueno Con una Sí Ha evolucionado Vamos a decirlo así Vale ¿Veis? Esto es lo que Yo digo que me recuerda Mucho al Returnal Vale De momento bien Mitad de vida Se me meto con esto Ahora que le hemos quitado Mitad de vida Me imagino Que hará algo más Que disparar así O iré cambiando su ¿Ves? Vale Me intento seguir Nah Somos demasiado buenos Para esta mierda Eh Intenta hacer ataques Ahí La verdad es que es un poco Lamentable este tío ¿Eh? Te doy yo Le he pegado Una bajazo Azamomba Vale Azamomba Ese no me pega Vale Podría haber hecho un Perfect Pero tuve medio de éxito La verdad Vale Es muy fácil ¿No? Porque la verdad es que estamos Demasiado buenos A ver Imagino que está hecho Para que Ya Para que lo pasemos ¿No? Ah Imagino Espero que la demo Dure más que esto La verdad Krinor Eliminated Vale Me tengo que hacer para Ah Me puedo transformar En él Transformación Ah Bueno Nada Qué guapo Vale 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 Toma Ahí está Salto Sí Bueno Salto Yo creo que puedo ¿O no? A ver No me ha dado ni una Toma Galtado Qué guapo ¿No? Ah Esta está guapo Eh Mira así Mamá Que somos buenísimos Qué barbaridad ¿No? Está guapo Me gusta Eh Fíjate Ha tomado un punto El juego Que me ha gustado Me ha gustado bastante Sacado Estamos transformados En una mierda De gusano Hay de esos asquerosos Y de repente Estamos aquí transformados En algo potente Que bueno Que la verdad Es que es raro Pero de normal Este tipo de monstruos Que nos cuesta Más a nosotros Matarlos Que luego cuando O son más poderosos Cuando son nuestros enemigos Que cuando son nuestros aliados ¿Sabes? Toma y está Nada Somos increíbles Número uno En este juego ¿Eh? Alcanzar el Champions Hay algo por aquí No Suenan cosas Pero Vale Hay otro camino Pero vamos a ver Eso me hay que parar Dios Vaya saltar Con tu De hecho Me empezó a gustar Bastante Vale Aquí me imagino Vale Esto me va a tener Que quitar la transformación Esos son puzzlecitos ¿No? ¿Qué ha que le he dado? Ah, igual no es con este Igual si tengo que ser una transformación Ah Ah, que me puedo transformar En cualquier cosa Amigo Vale, vale Vale, vale Me imagino que esto podría ir más cargado Agua ¿Qué? Seguidamente me transformo en cualquier cosa Qué guapo, ¿no? Se supone que esto es un ser vivo O algo así Vale, también tenemos puzzle por lo que vemos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Le damos por este ladito Le damos por aquí Vale, vale, vale Nah Somos este tremendo palo, ¿no? No puedo verte la cara, amigo palo Perfecto Esto salta No salta Vale, por aquí ya quitamos esto Qué guapo, tío Lo que no sé Es Si podemos transformarnos En cualquier cosa libremente Es decir Yo ahora mismo puedo regresar A ser el gusano O puedo regresar a ser Uy, está guapo, ¿no? Puedo regresar a ser Ese peazo más todante de antes Me molaría, la verdad Opa Uy, ¿esto? Qué mundo más Matrix, ¿verdad? Es una mezcla de Matrix Y Predator, ¿verdad? O Alien, etc Felicidades de recluso Estás en el top 98% Avanza el piso 2 A través del hueco de la escalera Ah, tenemos que ir avanzando Claro, como lo has hecho al principio Tenemos que ir avanzando Digamos por niveles y niveles Hasta Me imagino que llegará a liberarnos En caso de que podamos ser liberados Ya que Recordad que estamos siendo secuestrados Vale, planta 2 Me pone justamente aquí arriba Floor 2 Ok Vale, esto parece Alguna especie de Digo, de inscripción Sabe que tu fuerza y resistencia Darán forma al destino de nuestra raza Porque los desafíos que enfrentas en esta torre Te pondrán a prueba en cada espacio Cada piso representa Perdón, cada piso Cada piso, no sé Cada piso presenta nuevos desafíos Nuevas pruebas de tu poderío Pero no vaciles Porque el camino hacia la libertad Está a la vista Nunca me ha gustado la palabra vacilar En un En un lenguaje culto ¿Sabéis? No sé No vaciles Mejor dicho Pero no dudes ¿No? Algo así sería No sé Nunca me ha gustado La palabra vacilar En un entorno así 527 Qué casualidad Justo todo lo que tengo Son muy listos estos, eh Vale Esto es zona de jefe, ¿no? No me deja correr, ¿vale? Si no me deja correr Es porque algo viene Pero como somos unas máquinas Vale ¿Esto qué cojones es? Tu destino yace en nuestra torre Tu destino te espera en su cima Los desafíos que te esperan Pondrán a prueba Tu fuerza y voluntad ¿Qué demonios? Ostinga Vale El punto débil ¿Tú qué es eso? Vale ¡Hala! Venga Sí, claro Claro, claro, claro Claro que sí Vale El punto débil Solamente son los puntos rojos Vale, vale Estoy disparando lo que puedo, ¿vale? Al momento no me da ninguna Bueno, estoy intentando esquivar También te digo Vale, ya hemos quitado nada Una quinta parte, si acaso Vale Cuando está en rojo la mira Es que estoy apuntando Vale Me ha pegado ahí Vale Voy a intentar Ya que creo que aquí es cuando más Ostinga Perdón, eh O sea, perdón Que no está apuntando nada Porque realmente estoy mirando todo eso Madre mía Vale Pues ya sé que eso hay que esquivarlo Madre mía Tú Qué bárbaro, ¿no? Vale Vamos a ir un poquito más Estamos quitándole un poquito más de vida Vale Eso no manda milagros Vale Eso de momento no me preocupa Ahora sí Porque ahora sí que es bastante más preciso que antes Vale Tiene menos la mitad de vida Vale Fácil, es fácil, eh Entiendo que hayan puesto la dificultad así Facilita para la demo Vale Si esquivo No me puede Debería Ah, pues sí que me ha dado así Vale Viene a pegarle Ahí está Cuando está ahí en rojo máximo Vale Ahí estoy quitando vida Madre mía Tú con la cola y todo Pero bueno Godzilla, tranquilo Vale De momento facilito, eh De momento Pero bueno No entiendo A que me molaría Que fuera algo más complicado, eh Vale Estoy intentando apuntar No puedo disparar Prácticamente nada Tú en todo el tiempo Vale Me queda la misma vida Caer tú Tento disparar Disparar Vale No, cae bien Vale Entre tuyo Me ha gustado Pero hecho en falta Espérate que muero Me ha matado No, no Ah, no Vale No Lo he hecho Me ha gustado Pero hecho en falta Que joder Que el monstruo se mueva No, literalmente es una torreta de quieta ¿Sabes? Vale Otro arma Un cambio de arma ¿En qué botón es ese? Vale El pause En lugar de estar en espacio Es en el intro Aquí Vale ¿Cuál es este botón? Estirándola 1, 2, 3 V Nada Configuración No No nos damos ¿Cuál es este botón? Claro Este obviamente no es Este tampoco ¿Cómo me cambio el arma, amigo? O sea, claro Me ha dicho el botón De start O algo así Me ha dicho Que no quiero eso, señor Me ha dicho eso Claro Es que al final Han hecho el juego Para consola, tío Y me imposibilita Prácticamente El jugar bien en PC ¿No? Vale Voy a hacer una pequeña pausa Por aquí, pues He hecho la pausa No sé si lo he hecho a pausa No Ahora sí Perdón Un poco raro Pero lo he descubierto Y también hay que darle Al botón de dirección Tío Izquierda y derecha Vale A ver cómo dispara esto Ah, esto es otra cosa Ya Mira, esto está guapo Mira esto Mira cómo enchufa tú Vale De momento me parece bastante fácil Pero porque no nos han puesto Ni siquiera el tema de recargar Recarga solo, ¿sabes? Bueno Venga, hasta lo compro No pasa nada Lo he hecho Es una demo Y es un juego hecho Por cuatro personas Es un juego indie, ¿vale? Hecho por cuatro personas Vale Episodos completados Guapo Ha sido más fácil el segundo Que el primero, ¿verdad? De hecho, en el segundo Solo hemos tenido un jefe Avanza hasta el piso Al piso 3 A través del hueco De la escalera Vale Me gusta mucho, ¿eh? Esta estética así tan No sé cómo es llamarlo Tan tenebre No sé ¿Cuántos niveles nos dejarán Jugar en la demo? Vale Vale, piso 3 No me deja correr Algo va a venir desde aquí Tiene otra pinta Que es aquí a la derecha ¡Ay, Dios mío! El sol No me deja correr, ¿vale? De momento sigue Sin dejarme correr Se ve guay, ¿eh? Se ve chulo Se ve bonito Fíjate Juegos así Indies Hechos por Últimamente Tres o cuatro personas Se ven así de guay, tío Y luego ven juegos Como No voy a decir Pero otros Que están hechos Por Empresas multimillonarias, tío Y se ven como los jetes Una copia De De videojuegos Del año anterior, tío Al final me imagino Que todo esto Será la simulación, ¿no? Es decir Todas las plantas Porque simplemente Entramos en una puerta, ¿no? O serán portales reales A ciertos sitios Sí, la estatua es enorme A nivel de FPS Va bien Pero simplemente Es la cinemática Que la han hecho así No sé muy bien por qué Prisionero 9220 Ven aquí Vale, es la primera vez Que los vemos vivos, ¿eh? Déjame presentarme Se va a quedar Qué guapo Eh, qué guapo, ¿eh? La verdad es que saben Intrigar, ¿eh? Soy Thornad Un miembro del consejo gobernante De mi especie Por tanto, el puto miedo, ¿eh? Tú y otros han sido atraídos aquí Para servir a nuestra causa Eres solo un peón en nuestro juego Un medio para un fin Vale, aquí acabaría la demo, ¿no? Mira, un dragón y todo Pero, ¿sabes? ¿Castillo? Como puedes ver Cada piso de esta torre simula un entorno diferente Eso está guapísimo, tío Todos diseñados para desafiar y entrenar a nuestros soldados De momento me está llamando mucho la atención el juego, ¿eh? Cada batalla que ganes No solo te acercará más a tu libertad Sino que también generará datos valiosos para mejorar a nuestros soldados Qué bueno Esta torre se yergue ante ti Un símbolo de tu cautiverio Pero también un faro de esperanza Alcanza la cima Y ganarás tu libertad ¿Cuántos pisos serán, tío? Vamos por el piso 3, tío Falla Y seguirás siendo prisionero como siempre Perdón, para siempre Guapísimo, ¿eh? La verdad que me estoy totalmente intrigado Así que nos muestran al malo como tal O a la especie enemiga nada más empezar Otros han venido antes que tú Y otros vendrán después Pero si tienen éxito o fracasan Depende de ello El destino de tu libertad está en tus manos Está guapo Además la banda sonora pega mucho No sé, crea muy buen ambiente todo Lo he dicho, un juego creado por cuatro personas Tío, un juego indie Hasta aquí la demo Pues a ver, no me voy a engañar Joder, no me voy a engañar Os me ha gustado bastante Estará, se supone que estará a la venta O será, sí, estará a la venta como tal En el tercer trimestre de este año Es decir, sobre Julio, agosto, septiembre Me imagino Agosto, septiembre, octubre Julio, agosto, septiembre Efectivamente Sobre alguno de estos Pues te digo, me ha gustado, ¿eh? Ya lo he puesto, de hecho, yo En la lista de deseados O en la wise list Así que, muy bien Gente, si os ha gustado Y habéis llegado hasta aquí Por supuesto, like arriba Y poned en los comentarios No sé Más pingas No, eso no pongo ahí No sé Decid lo que queráis Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo he dicho mucho La ambientación, ¿eh? Ha estado muy entretenido La verdad Muy entretenido Muy guapo, tío O sea, mira que empezaba así Muy tal Pero a medida que hemos ido avanzando Y a medida que íbamos jugando Me ha llamado bastante la atención Como he dicho Controles muy similares a Bueno, controles y jugabilidad Muy similar al de Returnal Algo más limitada También te digo No podemos prácticamente Hacer tantas cosas Haciendo el juego algo más fácil Como por ejemplo El tema de recargar más rápido Recarga perfecta Y todo eso que se puede hacer en Returnal Pero No sé El tema de las transformaciones Está guapo La verdad, mola mucho En fin ¿En qué nos podemos transformar De aquí en un futuro? En cuanto tengamos el juego Qué curioso Intrigante Amigos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo